Ensonando las dos, se aparece frente a Cruz el tercer espíritu, ataviado con una gran capa negra, que le cubre todo el cuerpo, y portando un enorme saco en la mano. ¿Eres el Entisnao? Entisnao, el hombre del saco, el viejo del costal, el saco de manteca, el encorujado. Soy cualquiera de los personajes que vagamos desde siglos por tierras extremeñas. Esperando que algún niño se porte mal para llevárnoslo, me han encargado mostrarte tus navidades del porvenir. ¿Qué quieres de mí? He venido a llevarme a un niño al que se portó muy mal, pero al que impusieron un castigo demasiado severo. Lo tienen encerrado, aflicionado, de trombo de alguien. No le permiten salir de la calle, ahogar ni sonreir. Le han robado la inocencia y la ilusión. No les ha permitido curiosear y disfrutar de la belleza de las pequeñas cosas. Pero aquí no vive ningún niño. Tú lo has dicho. Amaro. Los únicos niños que conozco son los hijos de Bonifacio y los de mis sobrinos. Pero a esos sí los he visto jugar, cantar y sonreír. Tú lo has dicho, Amaro. El niño que venía a llevarme se está muriendo y vengo a enterrarlo. ¿Y por qué no lo liberas si te llegas a su carcelero? No depende de mí, Amaro. Su carcelero igualmente está preso. Es prisionero de su indiferencia. Es esclavo del dinero que vive aislado en tu celda de soledad. Escucha a tus vecinos. El hombre del saco le muestra lo que sucede y se habla en las calles del pueblo. Lo único que sé es que está muerto. Ya le llegó la hora a ese desalmado. Ahora podemos vender la cubertería de plata, las cortinas, el ajuar y todo lo que pidemos. Yo me había enviado los archifeldes del desalmado. ¿Y cuándo fue que murió? Antiel, creo. ¿Habrá que celebrarlo o no? ¿Habrá hecho con las perras? No lo sé, pero de seguro que tendrá un enterramiento barato. No conozco a nadie que quiera ir. Bueno, su sobrina, su excediente y algún hermano irán. Es de suponer. ¿Hablan de mí? ¿Me estás mostrando mi futuro? El espíritu no contesta. Abre el saco, introduce la mano y extrae una lápida. ¿A quién pertenece? Al niño que él le llamaba. ¿Cómo se llama? El espíritu le acerca la lápida para que pueda leer la inscripción. Amarín Cruz. Uff, así es como me llamaban a mí de pequeño. Tú lo haces, Amar. Es el niño que está en tu interior. Ese que tú llevamos dentro. Pero en tu caso, ya está. No, por favor, escúchale, aún respira. Le dejaré jugar, le cuidaré, le sacaré a la calle, haremos amigos, viajaré con él. Sí, 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 haremos excursiones, le enseñaré nuestra cultura, nuestra lengua, viajaremos por toda Extremadura. Y a luego quién sabe dónde. Ya no soy el de antes. Dime que aún puedo cambiar. Sí, voy a cambiar. Me ocuparé de llevar a mi hermana a un médico y de mejorar la situación de Bonnie, su familia y de la mía. Cruz se duerme. Tito, despierte. Despierta usted, Tito. Amaro abre los ojos, mira a su sobrina y le lanza una gran sonrisa. Pasaba por aquí, vi la puerta entreabierta y entré a ver qué sucedía. ¿Qué día es hoy? Hoy es Navidad. Amaro abraza a su sobrina, la besuquea y comienza a gritar. Feliz Navidad, Paquita. Feliz Navidad, mi querida sobrina. No perdamos tiempo, tenemos mucho que hacer. Celebraremos la Navidad en casa, todos juntos. Avisa a la familia, díselo a la Bonnie, que vengan todos. Veis comprar pavos más grandes de la carnicería y turrones y marquesitas y... Paquita, sorprendía, toma el fajo de billetes que le ha entregado su tío y se dispone a hacer los mandados. ¿Qué sentido ha tenido vivir para mí mismo? O tal vez es para decir no habéis vivido. Ahora me doy cuenta de que vivir es convivir. Compartir penas y alegrías con los demás. Es vivir con los otros y dar y recibir y sobre todo sentir la auténtica naturaleza del ser humano. La bondad, la amistad, la familia. De no existir, la tendríamos que inventar. Unos días para que los buenos sentimientos florezcan. Para recordar los que se fueron. Una oportunidad para el encuentro y el reencuentro. Sobre todo con uno mismo. Para el olvido de rencilla y el perdón. Para celebrar la vida en compañía de las personas queridas. Unos días para la magia, la alegría y la ilusión. A donde se despierten los sueños de Navidad. qu � PARIZDIÓN DECAR FELIZ NAVIDAD y MEJOR AÑO NUEVO TENGAN TO' US HastAAAA MERS MEJOR QUE ESTE QUE A PASO MEJOR QUE ESTE QUE A PASADO MEJOR QUE ESTE QUE A PASADO LE SUBA Gracias.